¡Suscríbete! Tú no lograste correrme, lastimarme y convertirme en un secreto Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo y lo malo y lo infeliz que puede ser Lo que dijiste exactamente enamorado, lo que nunca me has amado yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después quería rodarte y aprenderte Básame, tu noche contra el amor que te tenía y se fue y ahora ya te olvidé Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí Tú no lograste correrme, lastimarme y convertirme en un secreto Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo y lo malo y lo infeliz que puede ser Lo que dijiste exactamente enamorado, lo que nunca me has amado yo lo sé Lo que dijiste que jamás podré olvidarte, que después quería rodarte y aprenderte Lo que dijiste que no llegaste a tu amor, lo que nunca me has amado yo lo sé Y ahora ya te olvidé Lo que dijiste exactamente enamorado, lo que nunca me has amado yo lo sé Lo que dijiste que jamás podré olvidarte, que después quería rodarte y aprenderte O unquote Se enamorarad de tu amor, que te tenía y se fue y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Hubouuum ¡Suscríbete!